Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Bueno, hoy les trae un tutorial de como hacer que el iconpatcher cambie dos iconos, ok? Ya que puede ser que muchos cuando aplican el tema le queden algunas carpetas de su iconpatcher anterior. Entonces, bueno. Para hacer esto, los primeros van a poner su tema, por ejemplo, ok? Bueno, yo voy a abrir una carpeta donde tengo un tema, así que... Bueno, este es mi tema de iconpatcher que estoy usando en este momento, así que yo lo voy a hacer. Primero, donde siguen el tema de iconpatcher, le van a dar clic derecho y a click package, ok? Ustedes saben que ya deben saber eso. Ahora, ustedes le van a cambiar los iconos y por ahí algunos de los iconos no se los van a cambiar. Entonces, lo que van a hacer ustedes es darle clic derecho open package y les va a abrir su iconpatcher. Y así, ok? Bueno, van a ir a icon y cursor. Y acá les va a aparecer de stock. Lo que sería su tema de iconpatcher. Ustedes van a ir a folder y tienen que asegurarse de que estas carpetas, ustedes solamente van a tener estas y estas. Estas carpetas van a tener que estar cambiadas, todas, ok? Todas estas cinco carpetas, desde closed folder hasta leave folder date, tienen que estar todas cambiadas, ok? Para cambiarlas solo le van a dar clic derecho, chan icon, la idea icon o algo así. Y les va a abrir esta ventanita. En esta ventanita lo que ustedes van a tener que hacer es ir a browse o no se, ir a browse nuevamente. Y van a buscar la carpeta donde tengan su tema iconpatcher y acá ya van a seleccionar los iconos. Y le van a dar ok. Esto lo van a hacer con todas, ok? Hasta tener todas cambiadas. Cuando ya lo tengan así cambiadas, van a ir a look y fill. Y, no se, a ver, por ejemplo, les va a tener que aparecer una ventanita que diga apply package. A mi no me aparece porque, bueno, yo ya tengo el iconpatcher ya todo cambiado y eso. Pero ustedes le van a dar a apply my change o a apply change acá arriba, por ejemplo, no? A ver, vamos a probar. Vamos a cambiarle de icono a algo para que desaparezca así. Y acá les va a aparecer apply change. Entonces le van a dar ahí. Y ya les va a cambiar lo que sería el tema de iconpatcher y entonces vas a ir a tu carpeta. Y bueno, ya obviamente lo vas a tener cambiado, yo no porque, bueno, acá está por sí iconos y todo eso. Bueno, y ya vas a tener, y eso vas a hacer con esto y así te va a cambiar todas las carpetas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando puse este tema de iconpatcher, a mí no me cambiaban todas las folders. Simplemente algunas, porque todas las carpetas se supone que están en diferente formato. Por ejemplo, algunas, como te viene en iconpatcher, pueden tener acá que les aparecen como unas carpetitas abiertas y eso. Entonces las carpetas son diferentes. Así que, bueno, cuando las cambio ya se les va a poder cambiar todo. Y espero que esto les haya servido. Si hay alguna duda comenten, la verdad, porque es algo muy fácil. Yo lo acabo de descubrir, ya que acabo de ponerme este tema de iconpatcher. Y lo que pasaba era que no me cambiaban todos los iconos. Y bueno, yo acabo de hacer eso y ya me los cambié. Así que nos vemos en un próximo video tutorial. Bye, bye. Bye, bye.